Para nosotros, como campamento, es el comienzo de nuestro sueño y el fin de tantos años de esfuerzo y dedicación. Quisiéramos agradecer de todo corazón a todos aquellos que hicieron posible de alguna manera que este sueño cobrara vida al gobierno actual, porque una vez más se la ha juzgado por los más desamparados. Pese a todas las adversidades que el destino les impuso, a los señores concejales que nos dieron el voto favorable para el cambio de uso de suelo y ha sido el inicio del proyecto, pero en especial a nuestro alcalde, por no dejar que nuestros sueños se desvanecieran en los momentos más difíciles del proyecto, inyectándonos toda la creencia que este proyecto tendría y sí o sí su gobierno comunal. Pero la verdad, que esto no sería posible sin nuestros vecinos, que creyeron en nosotros y han mantenido la fe y la confianza en su directiva. Así que estamos cumpliendo el compromiso por ambos lados y yo sinceramente creo que este es un momento muy importante. Antes de la Navidad quiero felicitar a la señora Eliana, tengo la resolución aquí firmada el día 13 de diciembre que asignan los subsidios para este grupo de esta gente de lucha. Aquí está la resolución con todos sus firmes. Esto permite que se pueda dar inicio a la obra, así que le entrego a la señora Eliana. Esto va a permitir que tengan una Navidad con una esperanza mucho mayor. Yo sé que cuando ya incluso uno puede ver que se están iniciando las obras, que esperamos sea dentro del mes de febrero, ¿verdad? Puedan pasar una Navidad con una esperanza distinta, viendo la luz al final del túnel para un grupo que ha pasado tanto tiempo. La señora Eliana me decía que ella lleva 18 años en este campamento. Es demasiado tiempo y por eso el presidente Piñera ha puesto tanto esfuerzo y quiero también resaltar el nombramiento del delegado presidencial para Andrés y Campamento, el señor Felipe Castro, que no ha podido estar con nosotros, está en este momento en la región del Vivo Vivo y que demuestra el grado de importancia que el presidente le da a este tema. En nombre de toda la gente, un abrazo porque este hombre se la ha jugado al máximo. Bueno, una vez más, agradecer la presencia de su ministro, su ministro se pasó.